lesionó de gravedad a su hermano y se resistió al arresto lesionando a una mujer policía. Un masculino de 31 años fue aprehendido en el momento que agredía a su hermano de 49 años. La víctima terminó hospitalizada con lesiones graves. Al momento de la intervención policial el imputado se resistió al arresto, produciendo un esguince en uno de los dedos de la femenina.